Bienvenidos a The Banding of Isaac Y hoy es un día muy especial Bueno, realmente no Hoy puede Sobrevivimos Si Eden sigue vivo Puede que superemos el récord del canal Así que, bueno No será por no intentarlo Empezamos la sexta vuelta Creo que es Y empezamos por Blue Baby, as per usual Vamos allá Vamos a ver Que sale Y vamos a ver Que podemos hacer Y efectivamente Efectivamente Wow Wow Increíble Tien trein En el video anterior Comenté al final Los problemas de coger Eden's Blessing ¿Verdad? Y comenté que por ejemplo Uno de los objetos Que podía traer Es Team Trainer Valga esto Como ejemplo Muy poco probable Pero que ocurre De los problemas De coger Eden's Blessing Es como coger un objeto En interrogante Y justo en el room Y justo en el room 21 Bueno Pues nada Agarrarse los machos Como se dice Por ahí Y a ver A ver que hacemos Y a ver como sale la cosa La última vez que tuve Team Trainer Morimos O morí O murió Bien Velocidad de movimiento Velocidad de ataque buena Daño Malo DPS Overall Mediocre Supongo Alcance Poquillo Pero bueno Suficiente Muy mala suerte Y nada Pues vamos allá El objeto activo este La verdad A mi no me termina De convencer Rottenheart O No me acuerdo Como se llama Pero bueno Bueno pues nada A apañárselas Como una metaculada Que mala pinta Que mala pinta Bueno Y ante esta situación Voy a empezar a coger Algunos objetos Y ver Que pasa Bueno Nos ha dado Velocidad de movimiento Y a saber Que más cosas Vale Todos los objetos Aleatorios Tienen de dos A tres Efectos Aleatorios De todo el juego Uh Me ha dado también Un montón de vida Bueno A ver Hermit Ok Hmm Vale Vamos allá Eso es Que mata ahí abajo Que mata ahí abajo Muy bien Muy bien Me ha dado un mongo baby Que está muy bien Dicho sea de paso Y Bueno Cuando tienes Team Trainer Ehm ¿Cuál es la estrategia Para Team Trainer? Uh A ver A ver Que pasa si yo mato a un enemigo Vale Cuando mato a un enemigo Me da abrir Un enemigo Oigo Eh Bueno Ese objeto Ahora me importa Porque como voy a retrolear En objetos Ahora me interesa La vida Estoy pensándome Muy seriamente Muy seriamente No coger Ni un solo objeto más Solo vida Lo que pasa es que 2,88 Uff Hasta que yo mate A un enemigo En una habitación En los últimos niveles A ver Esto Esto se va a seguir repitiendo No Vale Jeje Y porque antes Se me generó A lo mejor cambia Al bajar de nivel A veces si A veces no A veces no A veces no A veces se activa A veces no Vale Y además Gano daño Gano daño Gano daño también Según Le da esto Vale Vale Ehm Vamos a entrar aquí Y vamos a usar La carta 76 monedas Si, si Yo creo que Ese es el objeto Que me hacía falta No voy a entrar En la sala De tesoro Perdón De tesoro No, no De... Si, entonces Se me transforma Se me transforma El personaje Consigo daño Un poco Aleatoriamente ¿Qué hace esto? ¿Qué hace esto? Me aparece Lil Tampi Por una sala Nada más Bueno Voy a usar Me aparece Lil Tampi Esto parece que hace Un pedo enorme Y además Aparece Lil Tampi No entramos Algo de daño Y algo de velocidad De ataque Uff Ya es raro Que te den algo De daño Es bastante raro A ver Ahí tenemos Unos cuantos objetos Aleatorios Vamos a ver Creo que si Creo que voy a entrar Que tal Es como una sala De tesoro Pero puede que Con más objetos Y puede también Con cartas O cosas así Es un buen Creo que es un buen objeto Ahora tenemos Ah no Miedo me da Me quita daño Uff Vale Parece que Bueno Sigue en veneno No hecha para atrás Pero parece que es veneno Vale Que es esto Ahora cojo pickups Y me Efectivamente Cojo los pickups Y me teletransporto Bueno Por lo menos Cojo los pickups No No sé si me puedo ir Del nivel Tal vez le voy a dejar Los pickups Para el final Ciertamente Ahora cuando cojo Un pickups Me teletransporto Eso No me gusta Acabo de decir Que me tengo que Quedar sin pickups Vamos a ver Donde me lleva Necesitaría monedas Monedas Velocidad de ataque Bueno Más A saber Más Claro Hay aquí un corazón Eh Hmm Ah Ya habíamos entrado Ahí Hmm Vale Que no cojas Los pickups Tan a la ligera Mi madre Oye Damage up Dice Pero no me ha dado Damage up A saber lo que me ha dado Puede pasar cualquier cosa Ay 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 Voy a coger la llave Primero Déjame en paz Déjame en paz No me he fijado Que las bombas Estarias Cambiaron a Bombas Chachis Voy a acabar entrando en la sala de... En la sala de... En la course room Y me voy a hacer un daño para salir Voy a entrar aquí A ver qué pasa Ya el daño empieza... El DPS empieza a estar por debajo de lo que me hace falta Vale No, eso no era lo que quería Pero bueno Bueno, esto es daño Daño no, esto era de... Recursos Si abro el cofre me... Ah, y si no cojo la bomba Se transforma en una bomba... ¿En una bomba de esas? ¿O cómo va el tema? Uff De chest va a ser... Bueno, eso suponiendo que llega de chest Me estoy adelantando muchísimo Esto de los pickups va a ser bastante, bastante coñazo Cada vez que tengo una moneda Teletransportarme Que ilusión No hay bombas Pero voy a coger la carta De hermit No, me interesa una carta de débil o algo así para... No sé ni para qué A ver No sé ni para qué Por lo menos tengo vida De eso no me puedo quejar Fluid Caves 2 Vamos Es como que... Como que si uso... Un objeto activo O algo O... O después de 4 segundos Pulsar el objeto activo Parece como que... Como que todo se muere No A ver A ver Por él no pasa nada Pero qué pasa si yo hago así No está muy claro No está muy claro En cualquier caso voy a... Sí Yo voy a seguir dándole aquí a... Mierda Mierda No lo voy a... Uff Lo usé muy rápido Bueno Es que sinceramente No sé si... No sé si seguir cogiendo objetos o no Vamos a ver Vamos a calibrar según... Según... Según lo difícil que sea el boss A ver Bambino A ver... A ver... Vale, creo, si este Twisted Bear es para siempre, creo que esta va a ser mi Billy. Voy a coger píldoras, voy a coger... Voy a intentar encontrar píldoras de Tears Up. Perks. Perks también es una buena píldora para la Dark Room. The Hierophant. Sí, yo me voy a quedar con esta build y voy a ver qué pasa. Y me voy a ir de aquí ya. Que está difícil esto de coger pick-ups. Vale, mato, mato. Yo creo que está listo, está muy bien. Sinceramente. Los pichos se mueren ellos solos, no sé por qué, pero ocurre. Sí, ocurre. Ocurre. Vale, y cuando más bichos, de alguna vez me consigo daño. Como Bloby Last, por ejemplo. Sí, voy a parar ahora mismo de... Lovers. Sí, voy a parar de coger objetos raros. Pero con la misma... Bueno, no sé si entre los objetos que puede haber, no puede estar el de plan sí, el de matarte a los 4 segundos. Ah, que tengo una especie de aura... Bueno, voy a empezar esto. Sí, 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 sí. Estoy muy bien, estoy muy bien. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Oye, a ese tío lo he matado muy rápido. Bueno. Planetario no contiene un objeto de planetario. Tiene cualquier cosa. Ahí, bueno. Además, recargo de dos en dos, por lo que parece. Uy, no me interesa lo más mínimo. Sí, recargo de dos en dos, ¿no? Y tengo la vida a tope, sí. Bueno. Suébete. Realmente estoy haciendo un poco el loco. No me acuerdo, no me acuerdo... A ver, a ver, a ver. Las bombas sí, las bombas son de necesidad. El dinero no, pero las bombas son de necesidad. Y me interesa ese objeto. Puede ser Empress o cosas así. Sí, sí que me interesa. Yo creo que los bosses se van a morir de suelo, en serio. Me interesa. Vale, tengo algo de daño. Vamos a ver. Ah, sí, otra vez. Vuelvo a... No, paso. Paso mucho. Pero sí que me interesa... Esta carta. Hang-man. Para conseguir dinero, pues no. Prefiero lovers. Vamos a buscar el camino para irnos. Esto es Depth 2 ya. Podríamos entrar incluso a... A Boss Rush. Si en algún momento no se puede subir yo. O si eso no es lo que... Para ser Depth 2 no está mal. No es gran cosa, pero... Ay, 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 no sabía yo que... A ver. Loaders, por qué me cojo loaders. Y nos vamos ya. Y nos vamos ya. Boss Rush. No. Magia Boss Rush. Curse of the Unknown. Creo que tengo... Todo mi corazón. Vale. 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 mmm.. eeeh.. fuaaaiahm.. Ia labori! Uuuuuhhhhh llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllg a-eah wuuhuhuhuhhhh A ver, parece como que si enveneno a los enemigos cuando ellos mueren, pues hacen como daño a toda la sala o algo así. A ver. O no. Vamos a ver. Entonces se muere por veneno. Y yo bajo alguna... Ey. Wheel of Fortune. No, no voy a hacer esto. Ya se muerto ahí en las manos. No se muere por qué. A lo mejor si nos tomamos una casa... Ey. Wheel of Fortune. Aparece... No sé, nos dan... Algo. Uy, tiene un montón de knockback en las lágrimas. Quiero esta carta. A ver. Uy. Ahí va. ¿Qué me queda? Vale Otra vez Bueno La cosa es que no quiero coger muchos pickups Porque me teletransportan a salas que a lo mejor no he explorado Y bueno Dice, no, pero si va bien, olé Si está de puta madre La vid, tiene brimstone Bueno, bueno Dejémonos ir Tampoco 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 nos creamos todos Tampoco nos creamos Vale Hey 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 Opa Vamos a dejarlo ahí ¿Qué será esa píldora? ¿Y qué será esa capilla? ¿Qué? 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 Vuelo fuerte otra vez Hmm Hmm Vale ¿Qué? Bad gas Ok 3,65 de daño no es lo ideal, pero bueno, otra vez, esto era algo bueno, perks, me voy a llevar perks, vale, de vez en cuando los enemigos se mueren así, no tengo claro como, uy, hey, Lil Dumpy está ahí siempre ayudando un montón, eh, special mention for Lil Dumpy, es bueno, va a probar ahora le dedo a probar. y me envía a la otra por un momento he pensado que iba a pisar los pinchos de esa sala pero están desactivados bueno, madre, yo no sé, yo me he morado vale, vale, vale vale no entra ahí y vamos al Blue Baby y vamos por arriba con nuestra Super Random build con Brimstone y Twistedle No sé ni por qué miro así EHENener Y Mongo Baby ver ahora hablando de uno pero no de los otros como si el otro no contara Lo cierto es que no me interesa esa salve. Vamos a echar un ojo aquí adentro. Sí, sí, long legs. Vale, esa fue buena. Vamos. Opa. Vamos a ver. Vamos a ver qué tal con Isaac. Isaac. Hmm. Vale. ¿Dónde me hice el daño y por qué me hice el daño? Vamos a ver dónde acabamos ahora. No. Al principio. Vale. Por lo menos hemos acabado al otro lado del muro. Vamos a ver. Vale. ¿La bomba? No. The world Hay una cosa interesante con the world Que es que me puedo ahorrar el camino En the chest Creo que me voy a llevar esto en lugar de perks Vamos a ver Por el lateral Este es el problema Si no se activa a Briefstone No es que tengamos muchísimos DPS ¿Se supone que Little Dampia a poco? Vuelve con esfuerzo Bueno Bueno A ver El run está promising Pero cuidado Vale Vamos por aquí Vale por Dios Este es el problema Vale 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 Eh Se ha venido como muriendo solos ¿No? No Bueno No Bueno Vale No Bueno No Bueno ¡Vamos! Vale, quítate de aquí realmente, no quiero tener que transportarme. Vale, creo que voy a entrar con, ay, mierda, a ver, voy a hacer una cosa, tengo aquí una especie de teletransporte eterno que es esto, ¿no? Podría teletransportarme toda la PC que quisiera soltando y cogiendo la carta. No está mal, no está mal. Vale. Y ahora al Blue Baby. La cosa está bien, ¿no? A ver si me transformo en Brimstone. Ahora sí. Y además ahora matando enemigos, no se lo daño. Ahora sí, esta sí, GG. Bien. Doble GG. Una, y principalmente por terminar el run con Team Trainer. Y otra porque... Es el nuevo récord del canal. Winstreet21. Bien. Vamos a recapitular. Pues... Team Trainer y cosas. Eso es todo lo que hemos tenido en este run. A ver. Una forma de enfrentarse a Team Trainer o de manejarse con Team Trainer es... Empiezas a coger objetos porque no te queda otra. Y cuando... Y haces lo que más o menos he hecho yo que es. Cuando consideras que con esa build más o menos puedes o crees que puedes pasarte el run, déjate coger objetos. Porque no sabes lo que va a pasar si coges objetos. Pueden... Pueden pasar... Desde cosas molestas como por ejemplo cada vez que cogíamos un pick up nos teletransportábamos hasta cosas... cosas chungas de verdad, ¿vale? O sea... Que te quiten toda la velocidad de ataque y no te den nada de... de daño o... No sé qué sé. Efectos... Efectos aleatorios del juego que no son buenos. Así que... Creo que los únicos efectos que no pueden ser... Eh... Que no se pueden dar. Eh... Efecto... El efecto de Plan C. De... Te mueres a los 4 segundos de activarlo. Eh... O Damocles o cosas así. Creo que los efectos de matarte no se pueden. Eh... Hay un efecto... Creo... No es que yo lo haya visto, lo he leído. Hay un efecto que se puede dar con Team Trainer. Que es que... Coges un objeto... Y de repente te da el trofeo grande de... De... De final de room... Y... O el cofre... Y te has pasado el room. Esto puede pasar también. Pero... Imagínense la cantidad de efectos que tiene el juego. Solamente... Les propongo... Les propongo para que se hagan una idea de lo siguiente. Vayan a la wiki. Busquen... Fruitcake. ¿Vale? Eh... Pastel de fruta. Y lean... La cantidad de efectos... Que le puede dar ese objeto... A las lágrimas. Que es un objeto que yo no cojo nunca. No... No me gusta. He muerto. He llegado a morir. He llegado a... A... A perder... Streaks por... Por... Tener Fruitcake. ¿Vale? Entonces... Piensen que solo ese objeto... Tiene esa cantidad... De efectos. Imagínense el resto de efectos... O la cantidad de efectos que habrá en el Isaac. ¿Vale? Bueno. Espero que se hayan pasado bien... Y... Y... Y tenso como yo. Que hayan aprendido algo. Si es que se ha podido aprender algo de este room. Supongo que simplemente el hecho de... El hecho de cómo enfrentarse a Team Trainer. Team Trainer. Espero que hayan aprendido... Realmente... Del rune anterior. Cuando comenté... Eden's... Eden's Blessing... No siempre es bueno cogerlo. Porque es como coger... Un objeto en interrogante. Y ese objeto en interrogante siempre puede ser Team Trainer. Nos ha pasado... Exactamente eso. Espero que no vuelva a aparecer Team Trainer hasta dentro de mucho. Eso. Y recuerden... Ni objetos de Sala de Tesoro... Ni objetos de Curse Chess... Ni objetos de Sala... De Sala de Planetario... Ni objetos de Sala... De Sala... De Sala... De Sala... De Sala Secreta. No cojan esos objetos cuando estén en interrogante. Simplemente no los cojan. ¿Vale? Háganse la idea de que es un objeto malo. Y ya está. Y que van a perder el rune si lo cojan. ¿Vale? Y así vivirán más felices y su streak durará más tiempo. En fin. Lo dicho. Que se les haya pasado bien. Que hayan aprendido algo. Y a ver si sobrevivimos en el próximo rune. Yo por ahora me voy a descansar. Hasta luego.